muy bueno chicos cómo están bien os explico cómo vamos hasta aquí vale yo ya voy un poquito más avanzado me ha tocado dos días en cual las ha caído pues rayos temperatura se ha apagado la luz etcétera vale entonces dicho lo anterior pues básicamente me he quedado por aquí y voy a regresar hasta donde hemos podido recuerden que llegamos aquí de este lado llegamos por el barco vale también logramos llegar por ejemplo aquí esta parte de aquí donde conocimos algunos personajes y también tenemos las misiones por ahí y pues bueno aquí nos topamos con que pues bueno aquí había un viajero que es hasta donde vamos actualmente y nos enfrentar a otros vamos a continuar la historia por aquí os voy a dejar esto por aquí porque quiero quiero ver vale por aquí tenían la espada larga era había una espada que me tope creo que es ésta se pega bastante bien vale pega bastante bien es corta pero pero bastante bien vale entonces lo siguiente que van a ver chicos es que nos vamos a enfrentar un mini jefe o minibus supongo vale el cual es parte de los sólo da que no a nato de los como se llama de los que andan buscando puede tener al jefe malo vale y aquí nos va a querer meter el sablazo obviamente no va a poder por eso creo que hay que tener cuidado vale aquí hay que esquivarle hay vale 1 2 3 1 2 1 2 1 2 esquivamos 2 vale aquí le tiramos un poder 1 2 quitamos 1 2 ahí le pegamos eso ay pendejo 1 2 1 2 1 2 1 2 uy mierda ahí nos agarró borrando vale cuidado 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 con este porque ahora este tira fuego vale bonitiquito se comió por ahí ah carajo vale vamos a curarnos por aquí esperamos tener algo de comida venga 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 ya vale vale cuidado con este ataque complicado toma toma 2 1 2 1 2 1 2 cuidado que nos mete diablazo metemos eso ahí vale vamos ahí 1 2 1 2 cuidado 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 nos quiere hacer su perra y no lo va a poder que no lo voy a dejar pero no me mate 1 2 ya no debe faltarle mucho voy a curarme porque no quiero que me dé tal traste vale 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 es muy lenta esta espada aquí pero afuera es muy buena listo venga y así nos acabamos con este jefe vale ahí llega nuestra amiga Dominic y pues básicamente le dice que se vaya al carajo y que deje estar a jodiendo porque nosotros pues no somos malos y que muchos de los amigos de ellos murieron por hacer esas cosas por culpa de los de los alquimistas y ahí se va mi compa y bueno nosotros vamos a seguirlo por ahí ah me he dicho no te he dicho no te he dicho no te he dicho ¿quién lo ha dicho? me he dicho a ti que te creo gracias pero él es desde el pueblo del sur que le mataron a toda su familia por así decirlo no eso es que es odio para los demonios y con todo lo que tiene relacionado con ellos Vamos a continuar avanzando Dale cuidado aquí Dale más vida Un momento de daño por ahí Aquí hice un mal recuerdo Ah vale hay alguien aquí No lo había encontrado antes ¿Vale? ¿Qué es un maletro? No lo sé ¿Vale? ¿Vale? No, no hay que meterle ¿Vale? 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 Vale Ah, era para él Genial Si sabía, Bo Habían dado la piedra Pero no sabía para quién era, Bo Para qué era Para que cosa Vale Vale, hay que ir para leer Vale, movimiento más aprendido Movimiento más, menos Toma Vale, por aquí no se puede Hay que ir hasta arriba Ah, nada más Vale, y acá debe haber otra cosa Ah, vale, ese es el de la piedra Que no puedo mover, ya me acordé Ahora vamos a cambiar eso Porque ese fragmento no me sirve aquí Murciélago, hueso Lago rata Retirando al Dr. Mur Tanta carnívoro ¿Qué lago? Vale Eh, archivo No Me falta otro Cañón flamígeno Hueso arrojadizo Hueso arrojadizo Pericia espada Cuatro golpes Y se van a dormir a su casa Ay, hermano Arrojamos sin MP Vale, creo que ya Aquí Ah, bueno No puedo subir por ahí Vale Tampoco A la catedral de Dianchi Ah, vale Aquí es donde se puso la cosa Así Estaba ¿Qué pasó? ¿Dónde lo puedo hacer esta mañana? Ahí Ah, vale Voy a grabar el látigo Vale Voy a grabar el látigo Una habilidad aquí para grabar Obviamente no voy a grabar Porque no necesito Toma Abra Toma 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 No necesito porque esto ya lo pasé ¿Vale? Ya no es necesario Toma Adiós 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 a esos dos Vale Ah, esto es padre Porque los cuadros se mueven ¿Vale? Llevan según protección O algo así Tu inversión mejorada Ahora Y arriba creo que hay una madame Arriba hay una madame Que estaba bastante complicada Vale Uy, cabrón Vale, no lo mateñarás Acá hay una madame complicada ¿Vale? Hay que tener cuidado con ella La tipa es bastante dolor de cabeza Porque te quita la mitad de la vida Te la sella Así que hay que tener cuidado con ella Me dan algo Pero no sé qué cosa sea Mantiene magia de efecto permanente Cuando se adquiere el fragmento es activo Esto es lo que hay que tener cuidado con ella ¿Puedo recuperar el estado de registrarme? No, esto no sé qué sea, la verdad Esta es la que hay que tener cuidado Esa madre que está ahí Esa es muy problemática Era MS yo ya la vida la cabrona Te puede hasta matar si te pendejas Como pueden ver Me bajó casi toda la vida la cabrona Ya tengo más para curarme Pero Vamos a seguir explorando por aquí Ay, la madre Me sacó todo el relleno Que traía encima de la boca Al encerca que había No recuerdo TP, no Vamos a seguir Yo me acabo de curar No pasa nada Ah, vale Esos son los atajos Esos que Las ruedas, ¿no? Atajos Estas de aquí Son estas, vale Para diferentes voiles Ah, pero aquí no puedo volar, ¿no? Creo que no me puedo subir aquí Ah, no me puedo subir aquí Vale, hay que bajar Ay, cabrón Me bajé todo lo que no debía Ah, no pasa nada, chicos Voy a avanzar aquí Voy a avanzar aquí Ay, cogelo Ah, se me lo digo que no tengo que brincar, weón Oh, gracias por el follow Viejo J, ¿cómo te va, hermano? Yo revisé Yo revisé No, no he revisado Vale Voy a ver cositas arriba Mira, aquí hay un cofre Todo bien que haya bajado Al final de cuentas Arriba se puede subir Pero no sé cómo subir Tengo que tener una habilidad Oh, gracias por los beats, hermano Saludos de Ecuador, hermano ¿Cómo te va? Ah, pero me da un segundo Déjate activo el audio No lo había activado porque Lo tenía desactivado Dame un segundo Ahora sí se escucha tus mensajes ¿Cómo estás, hermanito? Saludos Voy a bajar un poquito de volumen Que escucho Muy alto lo hago Volumen Volumen Ahí 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 ¿Qué es lo que hace? Ey, no ¡No, puta! Si uno no he cerrado Este juego se ve bueno Ah, está bueno Si te gustan los metros varios Está bueno Además trae Para poner ropita La muñeca Y cosas así Entonces está bueno Lo que pasa es que yo no he llegado Según me dijo mi amigo El que ya lo jugó Más adelante Te dan ropas Y diseños Y tonterías De hecho yo apenas llegué a cambiarle El pelo Y el Bueno, y el color de las trajes Pero no le he cambiado los trajes todavía Porque no he encontrado cómo Este es para cargo Debe ser mucho más adelante todavía Aquí más adelantito El otro peluquero Dice Plataformero se ve bien Sí, está bien Se juega bien el juego No está tan malo O sea, está bien Lo que cabe Ah, vale Este es el de la llave Ya me acordé Que está cerrado Tiene que ser por el otro lado Se llegaba ya Por arriba Venga ¿Cuál tiene para saltar? Es como un metroid Me dijo mi amigo Y el metroid A mí me gusta muchísimo Y este lo compré Porque Lo vi jugar a él Y porque Porque también me gustó Lo del diseño De la chica Cuando lo presentaron Hace tiempo En el E3 En el 2020 Viejo J Dice ¿En qué juega? En Play 5 Jugándolo en el Play 5 Viejo J Dice ¿Serio está para consola? Sí Está para consola De hecho Creo que también Está para PC Está para Play 4 Casi para todas las consolas Para Switch Creo que también está Viejo J Dice Tengo un PS4 Voy a verlo Sí En PS4 está también Ah Pero en esto voy a ver La piedra Por arriba De hecho La versión que yo tengo Es de Play 4 Creo Sí es de Play 4 La versión que tengo yo Como tal No salió para Play 5 Pero la reproduce El Play 5 Así que sí debe estar Para el Play 4 Sin ningún problema Viejo J Dice ¿Cómo se llama? Blopstein Ahí está el nombre Blopstein El Ritual of the Night De hecho es el sucesor De Castlevania Tengo entendido De uno de los Castlevania Pero no recuerdo cuál de todos Aquí como yo casi no jugué Castlevania No estoy muy seguro De cuál sea el mejor O de cuál proceda Por así decirlo Había agarrado el copre Que raro Ah, tendría que regresar Viejo J Dice Bien me sale gratis Con el plus Oh, buenísima Para darle, hermano Dale mucho amor Espero que lo hayas disfrutado Y que Te guste, hermano A mí la verdad Me ha gustado Cuando voy Tiene sus carencias Pero es normal Para un juego indie Está bastante bien Dice Chiruno va a comenzar A jugarlo mañana mismo Gracias por los bits, hermanito Dice Viejo J Gracias por los bits Bájate, por el tipo Tengo que aprender Algunos ataques Igual tiene un montón De armas Mira Inventario Mira Mira Tiene dagas Tiene botas Tiene espada corta Tiene espada larga Tiene esta cosa Maza Tiene la claymore Depende de tu modo El juego tiene Tiene varios Espada espiral Katana Si te gustan las katanas Látigo Si te gusta el látigo Si quieres pistola Lo que pasa es que Las pistolas van muy lentas Pero sirve contra Algunos jefes Etc Viejo J Dice Unos buenos latigazos Jejeje Si, algo así Está bastante completo El juego La verdad Y tiene rejugabilidad Tengo entendido Que tiene unas misiones Extra Y puede jugar Con otros dos personajes Más Pero Para poder jugar Con ellos Tienes que haber jugado Tienes que haber jugado Bruno En la historia principal El mismo juego Te dice Viejo J Dice Yo también hago stream Igual juego Solo en Play 4 Oh, buenazo A ver cuando quedamos Para jugar algo Total Todo lo de Play 4 Se puede jugar en Play 5 Déjame el follow Y ya te doy el follow Yo también Chiru no si es verdad A ver si jugamos Algún rato Si, por qué no Algo que juguemos Que yo tenga Podemos jugar Viejo J Aschir Dumbi Pendejo no No Ah, voy a tener que subir Otra vez todo Dios Por no querer matarlo De lejos Voy a cambiar A las botas Porque las botas Pegan más rápido Me hacen más rápido Que chodo Me extraña Que no haya llegado La gente A ver si llegan Dos o tres compañeros Ah, está ahí Platicando en vivo Que chabrón Como es domingo Descánsalo Normalmente no juego Los domingo Viejo joder Dicen ¿Qué hora tienes? Aquí Las once De la noche Hora México Me mataron hace rato Que no había recogido Dice Acá es ya 0016 Ecuador Sí, sí, sí Ustedes tienen dos De hecho El que acaba de llegar Creo que también Es de allá Donde tú eres Cristobal Gamer Dice Es que me muestra El juego Y tengo Estoy estudiando XD Ah, vale, vale Ya ves Siempre está por ahí Cristobal Cristobal es uno De los que siempre Me acompaña Es de mis seguidores Más Más fieles Coño, me van a matar Igual puedes ponerle comida Si quieres Lo cual también ayuda Puedes preparar tu comida Y o comprarla Viejo joder Dice En las sombras Pero pendiente De la mitad No, siempre ha estado conmigo Tiene meses Que siempre está ahí conmigo Tiene más de tres años Que está conmigo Él me sigue Igual Pandita es más reciente Pero también Está siempre conmigo Cristobal Gamer Casi todos los directos Igual Dice Años literalmente XD Y el otro Es Fadet Pero Fadet No ha venido Cuando no le gusta un juego No viene el cabrón Pero igual también está por aquí A ver No viene el cabrón Cristo Valga Mert Dice Ya llevo 29 deseos Del permanente Para el medio De las tiradas Gol Salazo Puticabla Vale, ya matamos al jefe de aquí Ahora nos vamos al siguiente jefe chicos Que el siguiente jefe es un espejo ¿Por qué lo sé? Porque bueno, digamos que yo avancé más adelante Y como no pude grabarlo Porque A ver, porque se me fue la luz Ayer y antier Pues Ya me lo sé más o menos un poquito De hecho aprendí a usar comidas Algo que no usaba Y es bastante importante Cada día consigo uno o dos Pero ahora será más complicado Porque es ascender los que están al 70 Y esos son 12 de material de jefe por personaje Si, esos topan más Ah vale, aquí no se puede Este es el de la mano Tengo que conseguir el objeto Para poder pasar por ahí ¿Por qué no se puede hacer los que estás certo? Tengo unaㅋㅋㅋㅋ Hecho aferro! No puedo hacer muchos Cristobal Gamer Dice Pero para el subsiguiente mates Cuando cambie la versión tendré como 30 y 5, 30 y 6 deseos atrox Vamos a guardar por aquí No queremos que nos maten ¿Qué? ¿Qué porcentaje ha llevado esto? Voy a ponerlo en esto No voy a hacer que se me cague otra vez Ya vas a ver Que chido voy a hacer Llevo media hora de grabar Cristobal Gamer Dice Y con eso llegó a la dorada en teoría Porque quedaría en 50 y 76 Ok Buenazo entonces Vale ya me dieron el cuadro Este se supone que te protege Se supone Se supone que este te protege Y más adelante te dan una espada Que es un familiar No sirve para nada Pero bueno Está chido Vale por allá es donde bajé Para acá Oh que te jodas Cabrón Vale ahora me dio Carra si supongo Pericia de dagas Aumenta el daño Que usan las dagas Y los detoques Vale Este es Pericia de espada Pericia de dagas Marica 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 Pericia de dagas Pericia de dagas Marica Wright Debe tener duplicado el Alguno de los eventos A ver No eso no es Dame chance No, son alert No es Me chupa tres pingo Vale, ese es el trigger fire si está bien ¿Cuál es la que me está marcando de qué lado entonces? Ah vale, es que tenemos dos trigger fire Bueno, ya Ya está, ya lo quité Y ahora nada más debe salir uno Tenía doble go ¿Qué pasa? Ey, 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 ¿a dónde vas? Asqueroso Esto es igual, no sé para qué sirve Es como una especie de espejo No se puede subir allá Ah, sí, me salió un gato ahí medio raro Un gato te sale como en dos alas No hace nada casi, por lo general, pero... Pero ahí está jodiendo Gato, perro, muérete Casi me mata Casi me mata, se me queda, me mataron Vale, espada corta Vale, espada corta 24 hace esta Tecuito Tecuito Entonces, los peinados Quieres editar a tu personaje ¿Qué es lo que te haces? Peinados, nada más tenemos dos Tengo un Color de cabello Turación Obviamente este Ah, pero un núcleo rojo Naranja Ahí Y tan negro Así Ropa Está muy negro Muy blanco Ahí Color de ojos Verde Así Verde Mírame A huevo Cristo Valga Mer Dice Viste que Fouke Les dicen que va a manejar Una mecánica parecida A corrosión Corrosión Ah, la de Que va Como de sangrado Pues no hay nadie Que lo haga Así que Si Si algo así Viejo J Dice No, no sé Ese barbero Te cambia hasta la ropa No, no Es nada más Te cambia El O sea, el color No te cambia La ropa Gato Asqueroso Toma Ah, creo que arriba Es para guardar Si no me lo recuerdo Era abajo No recuerdo Dónde era Era para Telepor O algo así Es para Es arriba Aumento de inteligencia Aumento de inteligencia Listo, Valga Mer Ojalá sea de espada Ligera Sería la primera Arconte Con esa arma Y solo faltaría Mandoble nomás Que creo que sería La de Natlan Esa va a ser la mejor Si es de fuego Y es de espada Grande Va a ser genial Lo más seguro Que sí Ah, aquí está La espada Que te digo Ah, pero no me dieron la No me la dieron La cosa así me la dieron La Arconte Pairou Va a ser la de hija Verdadera XD Algo así O rápido O rápido Hacia abajo Lo mantengo pulsado Para disparar De forma continua Tampoco no Tampoco no Sere tan Tampoco no Tampoco no No, por acá es para el Ge�� No, es para guardar ... Eso si quita un madreo la pinche espada esa... ...dáye me la diga... Ah, no fue el de la espada, fue el del otro huevón Así que había sido el de la espada La espada es un familiar Hay que matarla hasta que te dé el familiar No me lo suelta la cabrón Ah, este no supe qué pedo ¿Para qué más daño va a ser ahorita? Ni trato de meterlo Dale Chris, que descanses, que te vaya bien El gato peor Ah, creo que esta es la de llamagos Debo Esta es la que hay que mover la piedra Por eso no puede pasar por ahí No, 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 no Vamos hacia arriba Voy a ver Ah, creo que esto es una culpabilidad Y voy a dejar de llamar No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vete Me da una espada La vez pasada me la dieron facilita A veces no me quieren dar los cabrones Me da una espada No voy a tener que grabar aquí Y voy a matar al jefe Y luego me vengo a dar asqueros Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol Buenas noches ¿Y qué tengo para...? ¿Todo bien para curarme? ¿Qué ha estado? Pues tengo 5.000 protos ahí guardadas 5 más como 20 deseos Así que no tengo tan mal Y en la cuenta secundaria si tengo poquitas Tengo como 20, 30 tiradas No tengo muchas la verdad Vamos a cargarnos a la mano A la mano que me hace la cuna ¡Cabrón! ¡Ay, ay, ay! ¡Ajá! Me agarró Ya vale más La vas a conseguir Ya lo vas a ver Voy a apurar Porque si no Este me va a dar Me va a dar para atrás Y no me va a gustar ¡Ay, cabrón! Uy, uy, uy No, ya valió madre ¡Ay, cabrón! Ah, no seas pendejo Me mata, vos ¡Ay! ¡A muer ese cabrón! N-Woo Dice Veo que la historia es amplia del juego Yo de hecho no tengo idea de la historia Solamente sé que la Los tipos son Como que los Hicieron Los alquimistas Haz de vuelta Vale Expliquemos más o menos Cómo va el asunto ¿Vale? El asunto es así Los humanos En el tiempo De la edad De la fabricación Que se me fue ahorita El nombre ¿Cómo se llama? Y digo la fabricación En el sentido de El brote De las flores De la tecnología Como el vapor Las máquinas de vapor Etcétera Entonces en ese tiempo Todavía se creía mucho En el oscurantismo ¿Qué es el oscurantismo? Lo que se llama oscurantismo Se creía en la magia Se creía en los hechizos Se creía en las maldiciones Etcétera Lo que tú quieras ¿Vale? Que al día de hoy Todavía existen hasta cierto punto Y tienen cierta predominancia En la cultura general De cualquier Cualquier cultura ¿Ya? Entonces Llegó la La actualización La ¿Cómo le llaman esto? La edad de la fabricación O la edad de Se me olvidó el nombre Tiene un nombre No es la edad media Es la edad de este Ay Se me fue el nombre ahorita Entonces Al entrar tanta tecnología Los alquimistas Se sienten rechazados ¿Vale? Por lo que nos han explicado En la historia Entonces Al sentirse ellos rechazados Dicen que Si No los siguen contratando Porque ellos los contrataban Para todo ¿Vale? Para solucionar problemas De todo Entonces Como ya empiezan La gente normal Empieza a usar La tecnología Para resolver sus problemas Dicen Ah putos Me quieren dejar solo Entonces dicen Los alquimistas No pues vamos a invocar A un demonio Y encuentran un libro Que se supone que ese libro Es para invocar ángeles Pero si lo manipulan De manera incorrecta Pueden invocar demonios Entonces sin querer ellos Invocan Ya A todos los demonios Son 77, 88 Por ahí lo leí No me acuerdo donde lo leí Entonces Son 77, 78 demonios Entonces liberan A todos los demonios Para poder resolver Su callada Porque obviamente Empezaron a destruir Todo el mundo Lo que tú quieras Crearon a esta chica Y al jefe ¿Vale? Y al jefe De la historia Entonces Eh El jefe Pues básicamente Ellos crecen ¿No? Y el jefe Como que se vuelve Se vuelve loco A ella le enseñan A valorar la vida Que básicamente Nadie debería manipularla Que ella tiene derechos A escoger Que ella es humana No porque Parezca humana Sino por sus decisiones La hacen convertirse En una humana Pero la gente La termina rechazando De una u otra manera Porque pues bueno No es totalmente humana ¿Por qué? Porque puede usar Poder demoníaco Absorbiendo los fragmentos Que se ven en pantalla Que cuando matas a un mono Como que te dan un fragmento De él ¿Vale? Entonces Debido a esa situación Eh Ella la mandan Ella queda De los dos A la hora de hacer el ritual Para Para ligarlos A los cristales O no sé Cómo está el rollo Solamente quedan vivos dos Es ella Y el malo ¿Vale? Que hasta ahorita Es el jefe Entonces El jefe Se va No sé por qué Se va No entiendo Más o menos Por qué se fue Entonces Él se va Y la deja Ella Ella cae En un letargo De sueño Durante más de 10 años El wey este Se vuelve loco De alguna manera No sabemos Si lo manipuló Un demonio De los que Sobre los que salieron Del libro Al principio Porque se va a entender Que los alquimistas Logran volver a encerrar A todos los demonios Pero este wey Los libera Pero no sabemos Todo por qué Entonces El tipo Libera los demonios A través de un castillo Que se supone Que yo estoy Entrando ahorita Que es la zona De los alquimistas O algo así Entonces Ella va A detener al tipo Y en el transcurso De la historia Al inicio Te lo encuentras Y le dices No pues yo te voy a detener Tú me enseñaste esto Y él le dice No pues a la verga Se van a la verga Los humanos Porque son malos Y la mamada Ya pues eso Se supone Que es lo que estamos Haciendo Tratando de llegar A salvar al Pueste Pero no sabemos Si lo van a matar Al final O no No se sabe Algo así Dice A ella la conozco Como la motomami Derrapadora De piso Cara de frío La motomami Derrapadora Lo dice por esto Otra pinche espada No me dio Su Necesito que la espada Me dé ¿Cómo se llama? Me dé Me dé eso Esa onda Porque es un daño Extra Que parece una pendejada Pero es un daño Extra bastante bueno Que no siempre Pega la pendeja Pero bueno Para un jefe Debe estar De fondo Pero se muere No me la da Mira no me la ha dado Esa va aquí Bueno Si no voy avanzando Y hasta donde llegue Porque a donde llegue Si lo tengo Es que en la Hasta donde llegue La vez pasada Si lo tengo Vale Voy a avanzar Con el temer Ya de ahí me regreso Vale Esto es para bajar Aquí Vale Vale Voy a ir Voy a ir A la parte de arriba Y es que aquí Me da risa Porque como enemigo Quita un chingo Pero Pero como Norman Cannon Bienvenido amiga Arroba pájaro A mi amigo Norman Cannon Dice Buenas noches Buenas noches L.U.W. Dice L.U.W. Como enemigo Quita un chingo Eso si se los puedo decir Norman Cannon Dice Hola L101 No lo mancaron Claro con la fea Muévele Dice Te ha gustado El juego Black Si está bien Mira Compré algo Anillo de rosa Vale Aquí hay cosas Que puedo hacer Todavía Pero bueno No lo voy a hacer Me ir a comprar Algo de comida No tengo Para avanzar Más rápido El juego Porque La verdad Que las comidas Ayudan bastante Parece una tontería Pero ayudan bastante Ah igual esta te da cositas Norman Cannon Dice Black abandonaste El Strad Rail Si si No 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 estoy jugando Permisiones Esta es la de Ya está Falta esta Antojo de granos De maíz Los acabo De Los acabo De dar A ese Wey No 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 Se los acabo De dar Al tipo Poción Cuanto me da Poción Cuanto me cuesta Llevo Llevo 7 ¿Qué hago? La arma La llevo Toda Vale Aquí son las armas Que puedes hacer Toda esta Tuchería Norman Cannon Dice Las voces Del juego Me gustan Oh esta Buenísimo Leímos Más pericia Norman Cannon Dice Que cantidad De armas Un montón Mira vestido Elegante Este es para Aumentar el daño Con magia Tamaura de placa Mira esto Aumenta la fuerza No se que cosa Y otra cosa Sombra Sombra de pirata Estructura sanguí Entro Lolo Espadón Ataque 23 Ah pero estas son las de la moneda de 8 bits Que encontré Estas son buenas Pero no se si servirán Si saldrán algunas mejores Mira calzado alquímico Son diferentes calzados Y hacen diferentes funciones Hoja del albadis Aquí están los trabucos Estos son todos Hace más daño Mira 31 Hace esto Pagón de hoja ondulante Diseñado para Para dar golpes fatales Este es grande Amigo Que dice de katana Hoja roma Oh mira Hoja roma Tenemos para comprar Una hoja roma Lo voy a hacer Lo voy a comprar Lo voy a hacer Es cortada Hay mucha ilusión Ya había cause Hace tiempo Sincerca Medencial Solله El albadis El albadis Lo voy a drinking Lo voy a hacer Estas son mejoras para las armas Son mejoras para ellas Ya me dieron dos, mira dos LOL Estas son las espaditas Normal canon Dice Descansamos un poco del gacha con este juego Primera, pericia con katana Mira, me da más Mira, ah, inventario Se lo puso, entonces aquí está, mira Ah, mira, me dieron uno Aumento de Lanzamientos más rápidos Ah, vale Pericia de katana Dice Esta es la que tengo que ponerle aquí Me falta la otra Rayo petro, dice Un rayo petro, fija la misma en la dirección indicada Torro ácido Por esta Vitrus No sé qué sea Ah, vale, es la del Estas de efecto son los especiales O sea, los que te dan los jefes Compañía grata Ah, es el de los Pottergate Un poco un fantasma Ah, madre Cuesta un chingo 80 80 cuesta este 20 plantas carnívoras Coloco una planta carnívoras Una rata Hay la vaca Vamos a inventar una Quiero O sea, hueso de muñeca Torro ácido Cuesta 80 Ah, es que el hueso Juega Porque este En el rayo petro Cuenta Triturador de hereje Liberación Patracia Dice Arroja un sapo En la dirección indicada El hueso arrojadizo Es la polla Ahí está el perro Mira El hueso Tiene que un chingo Venga Vamos abajo Para terminar Es donde está Donde me quedé La vez pasada Y vemos Vamos viendo Lo que no me gusta es que Como tal Invoca Y no se quedan ahí Los únicos que se quedan Son los familiares Por eso quería la espada Pero no me salió la cabrona LV Dice Los familiares serían los soportes Andale Los familiares serían los soportes La bronca La bronca es saber Cuál es cuál Porque vamos al azar Aprecio Es al azar Entonces es difícil saber Cuándo son El otro por ejemplo La espada Si yo no supiera Que la espada Me salió No es que Como se llama No lo había usado No sabría que existe Pues porque Me salió Una otra Cuenta Me tengo que moverlo Más bien No, no Entenemos Ahora sí Llévame Hasta aquí me quedé cuando Cuando se fue Bueno chicos, por aquí lo voy a dejar Espero les haya gustado este capítulo Y nos veríamos en el próximo Venga